Más de 500 adultos mayores de Calbuco a Frutillar participaron en Puerto Varas del primer festival del adulto mayor organizado por la caja de compensación La Araucana. Durante todo el día celebraron con diversos espectáculos artísticos para celebrar junto a los suyos lo que según ellos son los mejores años de su vida. Más de 200 abuelitos se subieron al escenario para demostrar que aún pueden disfrutar de bailes y coreografías. Bien, ojalá que nos hagan todos los años. Parece bonito que se acuerden a los adultos mayores que se entretengan un rato, me parece divertido, agradable. Fabuloso, fabuloso, lindo, hermoso, compartir con otra gente. La actividad es organizada por la caja de compensación La Araucana y busca ser un espacio de encuentro artístico y recreativo para los socios y sus familias que llegaron en gran número a ver este espectáculo. Esta actividad está orientada a todos los adultos mayores que deseen expresar algún talento que tenían escondido lo puedan plasmar a través de sus manualidades como está en mi espalda, como sus actividades arriba del escenario. Adultos mayores, estudiantes y familiares participaron de esta jornada que pretende ser un espacio para la familia y también para dar cabida a las diferentes expresiones artísticas de los socios que se extienda y se transforme en tradición.